La Resortera. Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura. El programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. En MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real. ¡Hablemos de Plata! ¡Hola, hola familia! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, que honor y qué placer! Bienvenidos a nuestro segundo videopodcast. ¡Qué nivel ya! Nuestro segundo videopodcast. Y esta semana que es la semana del amor y la amistad. ¡Ay, qué lindo! Hoy al estar 12 de febrero, sensei. 12 de febrero, cho. 12 de febrero. ¡Maya, ya pasó el primer mes del año y vamos a la mitad del segundo! ¡Macho, es increíble! Pero ya para este momento el 88% de las metas que la gente tenía no se van a dar. ¡Ya se fueron! Ya se fueron. O sea, ya la van a apuntar en la agenda del próximo año. ¡Ay! Ya le estaba enseñando ahorita a Gus, este, verdad, que Gus me dañó de manera positiva, como decimos literalmente, la cabeza con el viaje que tuvo a Sudáfrica el año pasado. ¡Alucinante! ¡Maya, buenísimo! Y en mi vision board definitivamente tengo una foto que digo, Gus, gracias a tu viaje vamos a tener este año esta foto con Lía. ¡Me encanta! ¡Ya está en mi vision board! ¡Me encanta! Y a la hora, esto es bien importante porque más cuando vas con niños pequeños, más es muy importante no dejar nada a la deriva, ¿verdad? ¡Exacto! Un cabo suelto. Y por eso es tan importante, Gus, que tenés una súper buena relación, igual que yo, con EVE Viajes, y nosotros ahora que Master Quest, el de este año, el de junio, vamos a hacerlo con Wondermore. ¡Me encanta! Es súper bueno tener ese tipo de agencias que sepan llenar las necesidades de uno y además que le curen, ¿verdad? Los viajes específicamente. ¡Claro! Como a uno le gusta. Hay dos tipos de personas, ahorita que decís eso. Hay gente, vamos a ver, y si viajáramos, yo sé que de alguna u otra manera, hace 10 años atrás, 15 años atrás o 20, yo le digo, ma, Gus, lleguemos. Pero ya hoy en día yo digo, ma, yo quiero que me esperen, quiero que me lleven. O sea, quiero llegar, voy a comer aquí, quiero devolverme y llegar donde está. Ma, y además hay un principio que es bien importante. Nosotros que sabemos el valor del tiempo, que es el no tener que llegar a un lugar y pifiar. ¡Uf! Muy mal, yo creo que este restaurante me sonaba que era muy bueno según alguna aplicación. Cuando one man era exactamente lo que vos querías, ¿verdad? Exacto. Entonces, esos pifes de ahí, es tiempo y el tiempo no lo puedes recuperar. Y hay otra cosa que es muy valiosa, ¿verdad? Que yo se lo decía ahorita a Gus, estamos hablando micrófonos, fuera de micrófonos, perdón. Uno va conociendo a la persona. Yo ya sé, por ejemplo, y a mí me encanta cuando Gus me dice, yo sé cómo venderle a Gus, por ponerte un ejemplo y una idea. Sé qué le gusta comer a Gus. Claro. Sé qué tipo de hotel le gusta a Gus. Así es. Sé qué proyecto le gusta a Inti y a Gus disfrutar en conjunto. Así es. Eso es valiosísimo. Cuando de alguna u otra manera tenés a alguien, qué sé yo, una agencia, vos que tenés un sastre, una persona que diga, ma, Gus, tengo dos trajes para vos, ya ni te los probás, ya sabes, el más sabe cuál es el corte, cuáles son tus medidas y más importante, cómo te gusta que te queden. Claro, y es que lo bueno, como en eso, o sea, volviendo que ha sido, verdad, invitada de nosotros, como es Eve, verdad, y cuando yo empecé a utilizar los servicios de ella, yo le dije, vea, Eve, para mí, este es el orden de los factores con los cuales yo tomo la decisión de los boletos. Le digo, el número uno es el que dure menos del punto A al punto B, verdad, porque la gente típicamente está dispuesta a irse a Miami vía Bogotá porque es más barato y le digo, claramente usted no sabe lo que vale su tiempo, verdad. Exacto. Total. Exacto. Y si viajamos con niños. Ese es el segundo. Yo le dije, a mí no me gusta que Inti madrugue, o sea, porque por ahorrarme unos dólares, a mí no me interesa despertar a Inti a las tres de la mañana para estar a las cuatro y media en el aeropuerto para que salga. El avión a las seis y media. No, y los que tenemos chiquitos, un chiquito mal dormido. Total, y además, de sacarlo de noche y el sereno, a mí nada más no. Y le digo, hasta el tercer punto sí es el precio, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cliente que soy yo y habrá otros que tengan otras características. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, May? Que una vez que votas la pauta, ya ellos saben, sea para donde sea, que vayas, que, May, ese es el orden de los factores, hasta que decís, ¡ay, mira! Como dijimos en el episodio pasado, hoy Mark o Jeff me están escuchando porque, May, las cosas están ocurriendo como yo quería. Y le dicen, no, May, a este mal le cuadran las cosas así. Exactamente, Sensei. Y por eso, ¿verdad? Hay un tema que se pone sobre la mesa el día de hoy que me fascina. Vamos a ver, muchos de nosotros, y me incluyo, no sé si al Sensei le pasó en algún momento de su vida. Vos tuviste negocios tradicionales propios, Sensei. Sí. ¿Qué tuviste de negocio? May, nosotros, vieras qué interesante, May, de mis primeras fallas de negocios tradicionales, fue a los 26, tuve un lavacar. ¿En serio? May, sí, pero oiga esto. ¿Sabes quién tuvo un lavacar también? ¿De verdad? No, Gaggi tuvo un lavacar. Ah, sí, en la uruca. Pero lo que es tener, y nos lleva exactamente a lo que vamos a hablar hoy. Correcto. Cuando yo hice el análisis de mercado, yo escogí una unidad de medida, la cual estaba totalmente errada. Yo dije, ¿cuál es la calle por donde pasan más carros en Costa Rica? Y la número uno es la Bernardo Soto, y la dos es la uruca. Ok. Entonces lo puse en la uruca. Lo que me costó, lo que tuve que aprender a la fuerza y por eso quebramos, fue que no es por donde pasen los carros, es cuánta gente vive alrededor. Exacto, o bretea. Y es totalmente industrial. Entonces, sí, pasan. Claro. Pero nadie vive por ahí, mae. O no solo eso, o cuánta gente bretea que diga, mae, voy a dejar el carro lavando. Total. Hoy lo recojo y a la hora del almuerzo me lo llevo. Total, total. Pero entonces no se dio así. Entonces, es bien interesante y por eso vamos a hablar hoy. Vos podés, dada la ignorancia, ese es el costo de la ignorancia. Claro. Si vos consideras, por ignorante, que una unidad de medida es la que vas a utilizar para poder ser exitoso o no, mae, si no te conoces sobre el negocio, muy probablemente estás escogiendo la unidad de medida que no es la que genere los resultados que esperas. A nosotros nos pasó, sensei, vamos a ver, mi esposa es de San Ramón. San Ramón es un lugar que a mí me fascina, pero vamos a ver, voy a utilizar unas palabras y no quiero ofender a nadie. San Ramón no es, por decirlo así, una metrópoli, ¿verdad? Sigue siendo un lugar alejado de la capital. Sí. Mi unidad de medida para montar una heladería en San Ramón era que la gente consume helados. O sea, yo veía que la gente comía mucho helado, pero la gente come helado de palillo, güey. Ajá. O sea, la gente sale. Culturalmente. Culturalmente. Hay un lugar que se llama Gervados, saludo para la gente de Gervados. Madre, que la gente sale de la iglesia el domingo después de misa, llenan el lugar, lo taquean y se va a dar una vuelta por el parque. Claro. Es muy, muy de la zona, muy de San Ramón que hacen esto. Entonces yo voy a poner una heladería. Claro. Pero, ¿pero qué no mido yo? Que me ponga una heladería de helados artesanales hechos a la plancha. El costo de ese helado no tiene absolutamente ningún tipo de comparación con el helado de palillo. Claro. Error. Mi unidad de medida, fracaso. Claro. Fracaso. Movimos el negocio a Plaza Tempo Escazú. Ok. Otros resultados. Sí, definitivamente. Lo que pasó fue una maravillosa pandemia, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero eso que vos hiciste es bien interesante. Porque las personas consideran, y eso nosotros lo hemos hablado mil veces, ¿verdad? Que es... Un artículo vintage, si vos lo llevas a un lugar de cosas viejas te van a dar uno. Pero si vos lo llevas a un lugar de cosas vintage te van a dar cinco. Exacto. Pero si vos lo llevas a un lugar de coleccionistas te van a dar veinticinco. Exacto. Y es lo mismo. O sea, es verdad, entonces, es que esas cosas, que la cosa va a tener, las cosas tienen valor dependiendo de donde estén, ¿verdad? Igual que la botella de agua en el súper es un dólar, en el concierto son cuatro y en la acogida del aeropuerto son siete, ¿verdad? Sí, yo le dije, Asha, amor, te voy a llevar a un lugar caro a comer. A la aeropuerto. A la aeropuerto, total, total. Entonces, verdad, eso es importante tenerlo claro. Entonces, para todas las personas que me están escuchando, sí, usted, ahora que puedo hacer esto, si usted considera que está con una persona, con un grupo de personas o en un lugar en el que no lo saben valorar, es así, no tiene nada que ver con usted, está en el lugar errado. Muévase a un lugar en donde a usted le den el valor que tiene y definitivamente su vida va a cambiar totalmente. Sí, señor. Vea esto que estoy poniendo aquí, ¿por qué? Mae, a la hora de que nosotros queremos jugar al emprendedor o a veces al empresario, mae, mucho, si me incluyo, a la falta de experiencia nos mandamos a la ligera, literalmente. Nos chupamos el dedo y decimos, ah, es por aquí, por aquí corre el viento. Entonces, este episodio 118 sale, como siempre decimos acá y específicamente en Master Kit, de dolores pasados. Sí, total. Para que ustedes se ahorren. Completamente. Este tipo de dolores. El tema del día de hoy, damas y caballeros, la unidad de medida correcta si quieren iniciar un negocio propio. Así es. Sensei, expláyese. Muchas gracias. En el tema. Y además nos permite explicar para aquellas personas que no son financultores, ¿verdad? Y que conozcan un poco de la dinámica cuando ya son parte de Master Kit. Ok, entonces, vos sabes que nosotros cada seis semanas en Master Kit nos reunimos para hacer un Q&A, ¿verdad? Preguntas y respuestas, donde vienen alumnos nuevos, ellos típicamente nosotros les respondemos las preguntas, también vienen alumnos veteranos y mucha gente también vienen y traen preguntas sobre Q&A anteriores, ¿verdad? Es un lugar donde el punto, y siempre quedan grabadas, es seguir creciendo o lloviendo sobre mojado y el fin de nosotros desde el día número uno es que no se acaban las sesiones de preguntas y respuestas hasta que la última pregunta esté contestada. Hemos tenido sesiones de dos horas hasta de cinco horas, y para nosotros el continuar haciéndole frente a ese compromiso es muy valioso para nosotros. La última sesión del 2023 en diciembre fue espectacular, y muchas de las preguntas que nos hicieron los alumnos son nuevas, porque como ellos ya saben que hay una serie de preguntas ya contestadas, entonces empiezan a traer preguntas siempre nuevas. Y no solo eso, aparte de eso, hay preguntas ya más profundas. Totalmente, y el nivel de dificultad va aumentando exponencialmente. Claro, claro, porque de la misma manera en la que vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos invirtiendo y ya están en otro nivel. Y además muchos financultores cuando viene una pregunta que ya se contestó en otra, entre ellos mismos le dicen, eso está en el Q&A 22, 23, con el fin de avanzar y también con el fin de que la persona pueda tener una base y él mismo se conteste. Exacto. Eso es lindísimo. Entonces, dado que Masterclass ya ha crecido montones, y por supuesto, los alumnos, como dije anteriormente, consultan las sesiones anteriores, pues muchas dudas ya con ese material se logran contestar. ¿Ok? Quedan listas. Ajá. Entonces, para lograr crear material nuevo y actualizado y exclusivo, es que son la razón por la cual nosotros hacemos estos Q&As cada seis semanas. Dentro de todo lo que hablamos en esas dos horas que duró la sesión, me hicieron esta pregunta, y es la que quiero compartir hoy con todos por acá. Adelante, estadio. Ajá. Por lo menos lo más básico, porque me parece que iniciando el año mucha gente comparte esta misma duda así, que me pareció que es de valor. Y así fue como fue la pregunta. Me dice un alumno, Gus, yo quiero aumentar mis ingresos en este 2024, y para hacerlo, tengo la idea de crear un producto propio. En este caso es un servicio, ya que considero que puedo ayudar a otras personas en X aspecto. En un principio sería un intercambio de mi tiempo por dinero, o sea, un uno a uno, me pregunta. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo consideras que es el ideal para pasar de dar estos servicios uno a uno y escalar y hacerlo uno a diez o uno a cincuenta? ¿En cuánto tiempo me recomiendas hacerlo? Qué buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Ajá. Y aquí es donde el mentor empieza a educar, y se los voy a regalar a todos aquí, así que por favor, espero que lo apunten, tengan papel y lápiz para lo siguiente. Y que lo valoren. Porque recuerden que aquí yo no voy a contar lo que leí en un libro, o lo que me contaron otros, voy a contarle exactamente los pasos que Mari y yo hemos dado y qué resultados fueron los que nos dio. Así que mi respuesta fue la siguiente, Cho. Sí, señor. Lo primero es usar como unidad de medida el tiempo, o sea, una unidad cronológica, es una mala medida. Una vez que haya tenido más de cincuenta o más de cien unos a unos, usted trae a uno de sus clientes que está interesado en trabajar con usted y le va a enseñar a él o a ella lo que usted hace para ellos, para que ellos empiecen a hacer ese trabajo de ahí en adelante. ¿Ok? Ok. De cincuenta a cien podría ser una buena manera. De cincuenta a cien, sí. Sí, pero primero necesita conocer todo el feedback del mercado para poder crear esa inducción a esa persona para cuando usted va a duplicar su conocimiento, para saber que tiene suficiente información para poderle enseñar a esa persona cuando ellos sean los que hagan el uno a uno. Sí, señor. Ok. De esta manera, si usted testea el mercado, pero también el mercado le dice dónde es que usted está atrayendo valor. Y aquí le voy a dar tres ejemplos, ¿cho? El primero, el Bitcoin fue inventado para que fuera una unidad de comercio digital. Correcto. Pero el mercado, o sea, nosotros decidimos que es una unidad de valor para retener riqueza. Qué buena está esa frase. Más, totalmente. O sea, nosotros queríamos que fuera para pagar las papitas, para comprar cosas y le dicen no, 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 no. No, 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 no. Usted compra un bico y lo ataja. Exacto. ¿Cómo el oro? Exacto. Creyendo que lo que habíamos creado eran billetes. No, el mercado dijo esto es oro. Exacto. Ok, va el segundo. Qué locura que muchas veces el creador lo hace con una visión y el público tiene otra. Totalmente, totalmente. Y conforme eso vamos girando al mercado, vamos girando el nombre. Y esto me imagino que ha pasado con cientos de productos. Un montón de productos que el creador creía que iba a ser para A y terminó siendo C. Y en C se explotó y se forró. Y se quedó. Y se quedó. Y se quedó ahí, ¿verdad? Dos, la razón por la que se empezó a experimentar la mezcla que trae el Viagra era para la caída del cabello, pero el mercado decidió agarrar esa mezcla y tenía más valor para el mercado para los problemas que tienen los hombres de erecciones. ¿En serio? Total. Como un vaso dilatador. O sea, el Viagra era para parar la caída del cabello. No, el estudio que se estaba haciendo para que lo que terminó llamándose Viagra era para evitar la caída del cabello. Ok, parar la caída del cabello y luego paraba otra cosa. Ajá, como vaso dilatador. Ah, ok. Pero el mercado dijo, no, pues yo prefiero calvo. Pero como un garañón de ese abuelo. Claro, claro, claro. A la cámara, pero como si me acaban de sacar sangre. Es más, vea la tercera, el Botox, madre. El Botox fue creado para las personas que tienen sudoración en las manos y en el cuerpo. Pero de ahí, el mercado decidió que era para las arrugas. Wow. Porque hay más valor ahí, hay más gente y de todo que para eso. Y no quiere decir que para lo anterior no funcionara. Explotada de cabeza. ¿Verdad? Pero el mercado te dice, una cosa es cómo yo lo presento y otra es donde el mercado le dice, sí, pero yo el valor se lo veo aquí. El valor intrínseco de eso que hemos creado. Y también, Sensei, ahorita que usted dice eso, ¿cuántos productos? No sé si esta es la palabra correcta de decirlo, no la vieron. Deben haber otro montón de productos que dicen, el mercado te está diciendo aquí. No, pero es que yo lo creé para esto. Pero el mercado te está diciendo para aquí. Pero yo, pero el mercado te está diciendo que es por aquí. Total. Y el otro, que no, que es por aquí. O sea, la versatilidad es donde vos tenés que decir. O sea, y lo hablamos ahorita, que estamos hablando específicamente de negocios propios, de que uno como dueño de negocio, como empresario, como emprendedor, tiene que decir, no es por aquí. No es por aquí. Yo puse una fotocopiadora y se volvió una sala de masajes. Estaba trabajando con unos muchachos, unos alumnos de MasterKit, y estaba ayudándoles a ellos sobre la creación de contenido. Y entonces ellos me decían, bueno Gus, ¿pero qué música le gusta a usted? Y le digo, esa es súper mala la pregunta, porque no es la música que a mí me guste. Es la música que actualmente el mercado consume. Exacto. Porque claramente, en la parte de creación de contenido, Arjona no sería la mejor opción. Exactamente. ¿Verdad? Definitivamente. No, y ahí es donde uno se da cuenta. Hay tres factores a la hora de creación de contenido, creación de un negocio. El número uno no siempre puede que sea el mejor, comillas, de que usted diga, Mae, qué sé yo, voy a poner un ejemplo de programas de televisión. Para mucha gente, por ejemplo, en Costa Rica decía, Mae, a todo arte, bemejenga o combate, no eran los mejores programas para usted, pero era el número uno. No, total, y además, hay muchísimos ejemplos de éxito. Facebook es el mejor. No fue la primera plataforma de redes sociales. Exacto. Vea High Five dónde está. Exacto. O sea, usted agarra del mercado el feedback, hace los cambios que tienen que hacer necesarios, ojalá rápidamente. Exacto. ¿Verdad? Esa es otra cosa. Y después sale al mercado ya con las cosas. O sea, bueno, hay que inventar el agua tibia. Exacto. No, no, y vamos a ver, uno tiene que desarrollar ese olfato. Claro. ¿Verdad? Ese olfato que solo te lo da, número uno. La experiencia. La experiencia o el mentoraje. Sí, total. ¿Verdad? De que, por ejemplo, vos me decías el año pasado, que tengo que contarte y tengo que presentártelo, choché. Lo que veo y lo que el mercado hace en vos es por aquí tu producto. No es por aquí, porque por aquí ya hay otro montón de gente con X bagaje atrás que te lleva años caminando. Claro. Aquí usted ya recorrió el camino, huevón. Aquí nada más grábelo y aquí está. Y además, donde tener la credibilidad. Exacto. Entonces, ¿qué es muy importante? Lo que yo te contaba que me decía Andrés López como mentor de comedia. Porque yo le decía, Andrés, pero es que yo quiero en mis shows de comedia y yo soy más irreverente y esto y que lo otro. Y mi show es para mayores de 18 años. Y me dice Andrés, son toques, papi viejo. Le voy a explicar algo. Si usted hace un show para mayores de 18 años, es válido. Lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que quiere lograr ahorita? No, darme a conocer y empezar a generar más con esto en aquellos años. Y me dice, si hay una pareja, una familia de cuatro, tiene dos chiquitos, ¿verdad? Dos y dieciséis años, tiene que buscar con quien los deja. Y vendes dos entradas. El mercado consume esta comedia familiar. Claro. Y en esta comedia familiar están las marcas, por decirlo así, de mayor cantidad y densidad de población. Carros, frijoles, pasta de dientes, etcétera. Pero si haces el contenido para toda la familia que el mercado te lo está diciendo, vendes cuatro boletos. Entonces, o reaccionas al mercado y estás viendo lo que tiene tu negocio, tu producto o tu servicio. Papi, lo dejó botado al mercado. Total. Y peor, puede haber alguien que vio lo suyo y dice, voy yo. La gran belleza que tiene el mercado, y yo utilizo mucho esta frase que no es mía, sino que es de Ryan Daniel Moran, y es, el mercado bota con la billetera. Ay, espere, esto va para mí, para mi grupo. El mercado bota con la billetera. Punto y se acabó. Se acabó. Donde el madre está dispuesta a adorirse para pagar entradas, ahí está diciéndole, madre, lo suyo tiene valor. Uf. Y si la billetera se queda cerrada, el mercado también está votando con la billetera. Ya votó. Qué bueno está este episodio. Por ejemplo, madre, el programa de Sebas, de Sebas Gómez, que es uno de nuestros Master Mentors también, arrancó, y así fue como yo lo compré, para ayudarnos a personas que ya teníamos dinero a diversificar en portafolios digitales. Pero él se dio cuenta de una cosa, que la gente no tiene plata para invertir. Entonces, les enseñó a hacer plata, y además puso su producto para que fuera una herramienta para hacer plata. Igual lo hicimos nosotros porque Sebas, que es nuestro mentor, entonces, ¿qué hicimos? Testear e irnos dando cuenta, con el feedback que nos da el mercado, cuáles son esas combinaciones que van a llevar el flujo más rápido y de más valor. ¿Verdad? Me encanta. No solo eso, Sensei. Me encanta porque, vamos a ver, cuando hay un producto como estos, específicamente donde usted dice, maje, te enseño a diversificar tu dinero, a poner el dinero, y la gente pregunta y decís, maje, ¿pero qué vas a diversificar? Claro. ¿Qué vas a invertir? Maje, es que cuando vos te das cuenta que el mercado te dice, bueno, ¿y qué puedo hacer con 100 dólares? Digamos, cuando, maje, esas son las cosas que a mí me encantan. Qué bueno que ahora está esto grabándose y eso. Maje, ¿qué puedo hacer con 100 dólares mensuales? Y yo, maje, edúquese. Yo también. A mí me dice, maje, yo tengo 50 mil. Si usted solo tiene 100 dólares mensuales, maje, vea, usted tiene, maje, ni siquiera utiliza la palabra inversión. Edúquese en usted, porque da pena que solo tenga 100 dólares mensuales para invertir. Ajá. Después de tanto tiempo trabajado, usted dice, maje, ahorita acabo de tener una conversación antes de empezar a grabar, ¿verdad? Este, con una conocida, y me pone, mira, Choche, quiero hablar con vos de no sé qué cuánto. Me urge porque es una vara de dinero, quiero saber, etcétera. Perfecto. Nos vemos la otra semana. Le pongo yo, es más, nos vemos mañana. Le digo yo, este podcast lo estamos grabando jueves, mentira. Le digo, nos vemos el sábado y me pone, voy para las fiestas de Santa Cruz. Entendido. ¿Ya? O sea, ¿entendí? Entendí dónde, ¿por qué tiene un desmadre financiero? Total, maje. Total. Ya usted dice, Gus, maje, vamos a ver, ya. Si yo, si ella necesita algo que yo tengo, ¿verdad? Y me está pidiendo una reunión y yo le digo, nos vemos el sábado, como lo hablamos siempre, ¿quién es el interesado? Total. O sea, Gus me dijo ahora, ahorita estamos grabando y me dice, Choche, ¿qué tienes que hacer hoy en la noche? Le digo, lo que usted diga. O sea, ahí es cuando usted tiene que aprender, la agenda de mi mentor es mi agenda. Ma, y usted vio el line up que le estoy invitando hoy en la noche, maje. Usted dice, la agenda de mi mentor es mi agenda. Total. ¿Verdad? Y muchísimo más. En una reunión que Gus me dice, ok, Choche, vamos a ir a una reunión, va a ir A, B, C y estas personas, es una reunión donde yo me callo, escucho, anoto, aprendo y aplico. Ma, además uno agradece y dice, maje, ¿cómo llegué aquí? Exacto, exacto. ¿Verdad? Exacto. Yo no sé, pero yo no voy a quebrar nada. Exactamente. Nada. Exactamente. Entonces, la otra semana quedamos de vernos Gus y yo y le digo, Gus, mira, y Gus me dice, maje, Choche, nos vemos este día. ¿A qué hora te sirve más? ¿A qué hora le sirve a usted? Sí, a las 12. Ya. Ajá. Esas son las cosas que si usted dice, maje, si esta persona me dice, tiene los resultados, anote, papi, usted va, se mueve, cancela, le dice, no, voy para esto. Y ya. Yo sé cuando un alumno, es muy sencillo para mí, para saber cuándo un alumno va a tener éxitos o no. Y es así. Está que el alumno que dice, yo para mi plan de acción que sea el fin de semana, porque entre semana estoy de locos. Ya yo entiendo que él está diciendo al universo, durante la semana otras cosas toman mi vida. Yo decidí decirle a mi vida que tengo 48 horas el fin de semana. El segundo grupo de alumnos que yo sé que no la van a lograr, es aquel que dice, yo quiero mi plan de acción a las 7 de la noche entre semana. Porque lo que está diciendo él es, lo que sea que sea su trabajo, es más importante que su futuro financiero. Claro. Pero está el tercer grupo de personas que me dice, que yo le digo, ¿cuándo nos reunimos? Y me dice, el día que usted quiera, porque yo voy a sacar vacaciones, bloqueo el día para hacer de una vez la tarea. Ese maestro está siendo clarísimo con sus intenciones y con el universo. ¿Verdad? Se acabó lo que yo te hablaba la vez pasada y lo que me decías del, ¿cuál fue el caso que me mencionaste? Del alumno que pagó un vuelo, que alguien lo había invitado y le dijo, ahí en ese lugar. Sí, totalmente. Era un escritor que quería estar a la par de una persona y no había logrado que sacara ninguna cita y entonces sabía que iba a ir a dar una charla a Sydney, Australia. Logró que la secretaria compraba el boleto de la par y lo tenía encasillado más de 14 horas de ida. El maestro llegó a Sydney, dio la vuelta y se volvió a montar el maestro. Ya, de vuelta. Ya, yo te conté el caso de Bob Proctor con Alex Morton. Que, igual, había que mire que su tiempo esto. Y él le dijo, ojo, Alex Morton estaba en Argentina en un evento. Bob Proctor estaba en Boston. Y le dijo, tengo tiempo mañana para almorzar en Boston, en tal hotel. Bob Proctor no le preguntó, ¿dónde estás? ¿Podés venir? ¿Tienes plata para el avión? Nada. O sea, nada es este día a esta hora en este lugar. Claro. Se acabó. Sí. Y ahí viene, el otro día estaba impoluto en ese lugar. Pero es que por eso tiene los resultados que tiene Alex Morton, ¿verdad? Y a la edad que los tiene. Exactamente. O sea, totalmente. Qué bueno. Este episodio, mándeselo a alguien, por favor, gente. Hay que estar abiertos también a saber cuáles son esos puntos de dolor que podemos mejorar. Por eso nosotros trajimos a nuestro programa Master Mentors a una serie de personas que nosotros sabemos que puede ayudar a nuestros alumnos de Master Team. en la parte de mentalidad, en la parte de hacer plata mediante negocios digitales, en la parte de aprender a vender. Toda la gente que ya tiene un negocio y no quiere entrar en la parte digital, tiene Iván Paredes, ¿verdad? Con Sales Box 360. Claro. El que sí quiere emprender desde lo digital, tiene a Sebastián Gómez. Y el que no quiere crear nada propio, ni emprender en lo digital, pero sí quiere hacer más cash, bueno, en Master Kit tiene siete formas de hacer dinero con nosotros. Así que, como yo le digo a mis alumnos, no me use, abuse, en palabras de Uncle G. Exacto. Pero aparte de eso, hay algo muy importante, que es una de nuestras leyes de vida, y aquí que tenemos a tres financultores detrás del vidrio. Nosotros no hacemos negocios con nadie que no hace negocios con nosotros. Ah, no, total. ¿Verdad? Total. Porque a mí me han llegado, madre, pero mira, puedo vender, pero ¿qué relación comercial tenemos? Completamente. O sea, no aplica. A mí, yo la semana, el mes pasado, cuando me operé la nar... Qué guapo. Madre. Ese perfil griego. Qué bárbaro. No, y el pelo largo atrás. Ñato Sáenz. Ñato Sáenz. Madre. Esa nariz respingada. Cuando me operé yo dije, madre, a mí me inspiró la esposa de Alex Hormosi con lo que ella se hizo y me encantó que siendo mujer y siendo archimillonaria, que se pusiera tan vulnerable que dije yo, madre, si ella lo hizo y yo siendo madre, madre, voy. Entonces yo dije, madre, una vez más, esas ideas increíbles que tiene el mundo, es verdad. Madre, entonces digo yo, estaba en Carolina del Norte, yo estaba celebrando todavía mi cumpleaños y dije, voy a hacer dos historias en las cuales voy a decir qué puedo dar yo. Yo siempre primero, ¿qué puedo dar y qué voy a dar al frente? Yo dije, madre, yo voy a dar un mentoraje de 72 horas. O sea, la persona que acepte lo que yo estoy ofreciendo, que ahí está Anita atrás y está Alan, madre, usted me puede hacer todas las preguntas que quiera, 72 horas. ¡Me tenés en el hospital! ¿A dónde puto? Madre, no me podía tener más encasillado. Sí, total. Madre, se comieron mi comida porque tras de eso yo estaba haciendo fasting 126 horas, todos los tres, estaban fascinados. Madre, tomando nota, viéndome a mí, no me podía mover, madre, jamás no se me conocía, madre, increíble. Es más, cuando salimos les dije, ¿cómo los atendió la bíblica? ¿Verdad? Y por cierto, madre, no se preocupen, yo pago, ¿verdad? Madre, increíble. El boleto de avión fue en el escritor ahí. Y una vez los invito, madre, una operación que tuvo un costo de 17,250 dólares, yo solo pagué mil. Y ve el valor en Masterclass. Madre, este sábado voy a dar un Masterclass de cómo lo hice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquel que está interesado y no es financultor y se va a operar al nariz, ya le costó 16,250 dólares. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Exactamente. Hasta de eso hay mentoría. La segunda historia que dije es, esta persona va a recibir estas 72 horas, pero sepan que no voy a pagarles nada. Pero, sí, valoré lo que recibí. La gente, me escribieron 20 personas. Aquí tengo la lista. De hecho. Sí, vea, y ahí está la cámara. Ahí está. Madre, ¿sabes qué fue lo que más me hizo gracia? Que se atrevieron a escribirme personas que no son financultores. Se acabó. Yo decía, ¿de verdad esta gente podrá creer que sin ser alumno mío lo voy a escoger? Sí, de ahí. Anita, lógicamente, ganó porque aparte de una serie de características, la cereza en el pastel es ser financultor. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y no solo eso, chicos, vean, a mí me encanta ver a Anita y Alan aquí porque ellos están aquí, llegaron con Gus, están grabando y ahí es donde usted dice el secreto del mentoraje es lo que usted aprende. Y ahora que terminemos le preguntas a Alan, ¿usted trabaja o por qué está aquí? Le va a decir, maestra, ¿qué? el día de vacaciones porque vine a aprender sobre podcast con el mejor podcastero de toda Centroamérica, con mi mentor, estoy creando contenido, está a la par de Mau. Sí, claro. Sí, sí, sí. El crack de los cracks. O sea, por Dios, ¿verdad? Eso es. O QP nada más, Only Quality People. No, Gus, aparte de eso, vamos a ver, y lo vamos a decir ahorita que tenemos las cámaras aquí, aquí no entra nadie. Má, nadie. Aquí no entra nadie. No, nadie, son los primeros invitados. Que no sea el invitado que viene a ser entrevistado, ¿verdad? Nada más. O personas que digamos, van a aportar. Má, a mí me escribió un Máy, un Máy que yo conozco y me dice, Gus, es que yo quiero, Máy, de verdad es que la gente, Máy, ahí es cuando uno se da cuenta, en inglés se llama delusional. Máy, no sé cuál es la traducción. Chiquillos, le voy a dar un consejo, antes de escribirle a Gus, escríbame, yo le digo, no le escriban. Máy, delusional. Yo pasé por ahí, ya, no le escriban. Máy, es que vieras que yo quiero que Choche y vos me, me, me entoreen. No, no, me entrevisten. Y le digo yo, Máy, sí, un Máy que yo no había oído del Máy hace 12 años. Le dije, Máy, una pregunta, ¿cuántos seguidores tienes? Y me dice, 835. Y yo le dije, bueno, nosotros tenemos una base de 200 mil. Aquel que no tenga 200 mil seguidores eso. Exacto. ¿Verdad? Pero, Máy, a ver, ¿qué fue lo que yo hice? Alguien diría, ay, Máy, ¿qué son esos límites? No son límites, son estándares. ¿Verdad? Ya. Entonces, vos tenés que haber logrado ciertas cosas para que tengas el derecho a que se te invite. Y vos, tú sabes que en un pasado era un huevo que te dijeran que sí. Claro. Máy, ahora, uno sabe que es exitoso cuando deja de llamar y lo empiezan a llamar. Total. ¿Verdad? Están los primeros 10 podcasts de entrevistas. Máy, viera la sudada que tenía que pegarse Choche. Ahora, Máy, ¿sí qué? Choche, claro, lo que yo te busco de ustedes, por favor. Máy, ganadores del premio latinoamericano, mejor podcast de mejora, Máy, el podcast número uno durante todo un año de educación financiera en Costa Rica. Máy, las estadísticas que subimos el mes pasado a la página de Libri y les compartí mis historias. Máy, ya, o sea. Total. Ya, ahí está el trabajo. ¿Qué más quiere que le diga? Máy, sí. ¿Me entiende? Vea los tres puntos que tiene el sensei aquí. Vea, con esto yo digo, Máy, usted puede hacer lo que usted quiera, de verdad, lo que usted quiera. Entonces, si su idea es emprender con un negocio, primero, asegúrese de que ya tiene la educación financiera, por supuesto. Correcto. Y segundo, asegúrese de utilizar la unidad de medida correcta para medir el avance de esa idea y saber cuándo dar los siguientes pasos para que esa idea llegue a sistematizarse y que llegue el momento en que usted deje de intercambiar su tiempo por dinero. Punto final, café con tabla. Totalmente, como me dijo a mí un financultor, me dice el Máy, ya para terminar con este ejemplo. Gus, dígame una cosa, ¿en qué momento yo puedo subir mi estilo de vida en uno o en dos años? Y yo le dije, Máy, hiciste mal la prueba. Escuche esto. Le dije, vea, usted puede subir su estilo de vida en dos cuando durante más de un año haya subido sus ingresos en cinco. Guau. Ahí está. No tiene nada que ver con tiempo. Yo les he dicho a ustedes, chicos, y yo les he contado aquí muchas veces, cuando yo tuve mi primer plan de acción, lo primero que me dijo Gus es, tiene que irse de esa casa. Total. Cambiarse de casa. Sí. Máy, o sea, no es, tiene que, no, es muevas, o sea, a su familia, muévala de casa. Sí. Muévala de casa. Máy, fue como, máy, y es donde usted dice, di, 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 máy. Pero como siempre digo, por un ratito. Exacto, exacto. ¿Verdad? Aquí nada está escrito en piedra. No, y ya nos volvimos a mover. Total, no, pero ¿a dónde vos vivís, máy? Es más, se lo pongo de esta forma, usted es el único, máy, que vive en ese barrio que no es del Weisman. Literalmente. ¿Ah? Que no soy de descendencia. Máy, total, máy, usted no es Romanovich. El único, el único. Vea, vea esos tres puntos. Aparte que usted no podría usar aquí la calajada, porque está exactamente, se me cae la equipa. Total, literalmente. Vean estos tres puntos que son vitales y tatúenselo a la hora de tener su negocio propio. Número uno, mentalidad. Si usted no ha trabajado su mentalidad y no se ha vuelto un espartano en la cabeza, usted no va a emprender, usted se va a tirar a un suicidio financiero y yo he conocido casos de gente que termina separando el matrimonio, se agarraron por el negocio y termina todo el mundo peleado. Porque negocios, máy, como dice Gus, cuando usted está haciendo billetes usted no va a nadie peleándose y echándose las culpas. Ay, es que vos trajiste más, más plata a la mesa. Fíjate, nadie se pelea. En palabras del expresidente, voy a hacerlo así porque si me tiro el nombre de primero, entonces me meto así. En palabras del expresidente de la República de la potencia más grande del mundo, ahora sí voy a decir el nombre, Donald Trump, el máy le preguntó Robert Kiyosaki, porque cuando Robert, cuando Trump se le acercó a él para escribir los dos libros que escribieron, él le dijo, máy, porque un billonario va a querer escribir un libro con un multimillonario, ¿verdad? Entonces el máy cuenta y hace un speech muy bonito. Pero entonces, Robert le pregunta a él, Donald, ¿cuál es la diferencia entre un millonario y un billonario? Y le dice Donald, la cantidad de presión que puede aguantar. Y, máy, pues sí, pues sí, ahí es donde usted dice definitivamente, lo que usted se va a meter va a ser una vez. Yo creyendo que era que el máy hacía ayahuasca y, máy, baños fríos y, máy, máy, ¿cuánto usted puede aguantar sin que lo mate el cortisol? Literal. Qué sayayín. Qué sayayín. Hijo, máy, qué sayayín. Vea, número uno, mentalidad. Número dos, hacer más plata mediante negocios digitales. Claro, güey. Ya qué pedazo de consejo. Máy, y su celular no le trae dinero, usted es el consumidor. Sí, total. Y el consumidor es el que manda harina a los que creamos contenido y la recibimos. Total. Y número tres, madre, yo creo que es nuestro modus vivendi. Hágalo con miedo. No, no. Aprender a vender. Total. O sea, ese es nuestro modus vivendi. Sí, sí, sí. O sea, es nuestro modus vivendi. Sí. O sea, aprender a vender. Sí. Choche, ¿cómo hago? Venda. Venda. ¿Y qué? Venda. ¿Y cuándo? ¿Todo? ¿Y en qué momento? ¿Cuándo pueda? Máy, es súper interesante porque la gente que no sabe vender cree que es un arte. Claro. Máy, no, es pura técnica. Es pura técnica. Es pura técnica. Es pura técnica, madre. Es pura técnica. Pura técnica. Yo le decía porque ahorita que estamos viendo otra casa, ¿verdad? Que queremos movernos de casa. te lo dije, te lo dije, uno que es un experto en ventas con pollo que estuvimos la semana pasada. Máy, con un ojo adiestrado, identifica cuál es su lenguaje, es auditivo y con base en eso se da cuenta y entonces empieza a hablar el idioma del máy. Total. Cuando usted lo ve manejando las manos, cuando cuenta, usted dice, máy, este máy es por aquí. Entonces, todo lo que vos le vas a compartir es cómo te sentís, cómo lo sentiste. Pura técnica. Pura técnica. O sea, cuando estás vendiendo y la persona a la que le estás vendiendo te dice, es que estoy cansada de no tener tiempo, es que me estoy perdiendo la crianza de mis hijos, casi nunca los veo y vos les estás hablando de plata. Usted dice, papi, escuche lo que le está diciendo ella. No tiene tiempo. ¿Cuál es nuestra solución? El tiempo que ella va a tener con lo que usted le está vendiendo. Claro. Eso es, sensei. Sensei, qué pedazo de episodio. ¿Verdad, máy? Qué pedazo de episodio. Y choche, dígame una cosa, que ya sabe que le van a regalar a la hora del 14. No, estoy muriéndome de la ansiedad que será. Mientras sea rojo. ¿A usted no le voy ni a preguntar? No quiero entrar en el tema. Máe, vieras que, te digo una cosa, yo tengo mucha fe, mucha fe que sea, que sea un, un día muy bonito de amor y la amistad. Damas y caballeros, nuestro siguiente programa, consejos de pareja. Recuerden, como siempre les decimos, usted que puede hacer lo que quiera, desde comprarse una casa hasta una gata, porque nosotros, sí hablamos de plata. Nos vemos el próximo lunes. Pura vida. Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit, adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com Hablemos de plata. Esto fue una producción de La Resortera.